En un contexto donde las obras que están nucleadas en el COSUM están directamente relacionadas a lo que es un aporte que es obviamente proporcional a lo que es el salario de los trabajadores y de la mano tenemos una desregulación de lo que son las prestaciones médicas y bueno, claramente la ecuación no da, ¿no? O sea, va en una asfixia a todo lo que nuclea este tipo de obras sociales y por eso también el SIN en ese sentido de alguna manera va a tomar cartas en el asunto en pos de mediar en las gestiones para que, bueno, se atienda esta realidad y no se genere un perjuicio más que en definitiva va también en detrimento de los trabajadores porque se modifican las prestaciones, aparecen los coseguros y entendemos que tiene que ver con la imposibilidad de sostener las prestaciones tal cual venían cuando la ecuación no da, ¿no? De ingreso a egreso. ¿Habrá alguna otra reunión teniendo en cuenta que usted forma parte del Comité Ejecutivo? Bueno, sí, el Comité Ejecutivo se reúne todos los meses, de hecho lo hicimos el día previo, el 29 a la tarde tuvimos reunión del Comité Ejecutivo donde hacemos como una síntesis de lo que cada comisión va avanzando. Otro de los temas que también se planteó en el Comité Ejecutivo y por ende también en el plenario, recordemos la cuestión de los 7 puntos, o sea, el avance en lo que es la enseñanza por créditos y cómo de alguna manera las universidades van a ir avanzando en ese sentido en pos de fortalecer procesos de internacionalización, de reconocimiento, el adecuar la longitud de las carreras, digamos, más que la longitud de las carreras es el tiempo real de los estudiantes a lo que es el plan de estudio de las carreras, bueno, todo lo que de alguna manera se venía discutiendo desde el gobierno anterior sobre esos 7 puntos y que había quedado como en suspenso, bueno, se retomó eso, eso es otra de las aristas importantes porque hace a la innovación, a la avance, a la dinámica de lo que son las cuestiones académicas y nada más y nada menos que los planes de estudio de nuestras carreras. Así que, bueno, eso sí, volviendo al punto del Comité Ejecutivo, estamos en permanente contacto, ahora en octubre se va a llevar a cabo en la Universidad Nacional de San Juan, el 24 y el 25, el taller anual del SIU, entonces eso también es algo muy importante porque participan todas las universidades nacionales y la comisión que presido, que es la de Conectividad y Sistemas de Información, va justamente a llevar a cabo en el marco de ese taller una de las reuniones de comisión que tenemos habitualmente, en pos de ir avanzando en diferentes políticas, gestiones y acciones que de alguna manera permitan también avanzar en todo el sistema universitario.